Pues aquí estamos con este lavavajillas de la marca Bosch, pero en este caso lo que sucede con el lavavajillas, este tipo de avería puede ocurrir en cualquier tipo de lavavajillas que tengas, ya sea la marca Whirlpool, ya sea Indesit, ya sea Fagor, la que tengas. Vamos a ver qué sucede. Observa esto, si yo tiro de la puerta, abro la puerta, la puerta cae, cae libremente, es decir, la puerta no se sostiene. ¿Por qué? Pues porque ella tiene a ambos extremos, a ambos lados, unos resortes y al parecer se partió un resorte y a partir de ese resorte, pues ya el otro también se dañó. Mira este, por ejemplo. El muelle, ¿ves? El muelle no se ha partido, el muelle está entero, pero él tiene un soporte de plástico, de plástico. Este es el talón de Aquiles de este lavavajillas, el soporte de plástico, y se partió el soporte. Obviamente a partir de ese soporte, el muelle ya perdió la tensión, es decir, ya el muelle no puede tirar, por tanto quedaría trabajando con un solo muelle. Vamos a ver qué pasó con este otro muelle. Este muelle está bien, lo que ocurre es que con tanta tensión se ha saltado del gancho, pero el recambio viene con dos muelles, así que vamos a cambiar los dos muelles para evitar que el soporte ese de plástico, tal vez esté ya sentido, dañado o algo. Vamos a ver cómo podemos cambiarlo. Mira el que enviaron ahora, vamos a compararlo con el que acabó de saltar, es decir, con el que ya está estropeado. Aquí lo tenemos. Ya en la fábrica se han espabilado, y en vez de hacerle un soporte de plástico, le han puesto o instalado un soporte de metal, para evitar este tipo de daños. En la parte de adelante le han dejado este gancho de metal también. A mí me gusta más la otra cuerda, pero como que es la que viene nueva, se lo voy a instalar, y si salta, pues nada, guardaré la antigua, esta que está acá, la guardaré como reserva. Bueno, vamos a ver cómo se instala. Esto no tiene mucha ciencia. Vamos a ir al primero que saltó, es decir, vamos a instalar este del lado izquierdo, con su cuerdita y tal. Estamos acá, en el lado izquierdo, vamos a instalar este muelle, y por tanto, lo primero que voy a hacer es encapsular este dispositivo que trae. No tiene mucha ciencia. Tiene una ranura, una cavidad, dispositivos de plástico, mira qué fácil entró. Listo. Ahora, yo voy a colocar el soporte en su ranura. Listo, ¿ves? Entró ahí en su ranura, y esto lo que lleva, es una vuelta. Mira, ahora aquí, a ver si se logra ver bien. Esto debemos engancharlo en este gancho de metal que tiene. Este gancho que está acá, ¿ves? Le vamos a engancharlo acá. Por tanto, le damos una vueltica, a ver si se logra ver. Eso es. Damos la vuelta acá. Y tiramos ver un poco. Mira el muelle como trabaja. A ver si se logra pillar desde todas las perspectivas. Aquí sí, ¿vale? ¿Ves? Mira el muelle como se extiende, ¿ves? Hace el trabajo de él. Entonces, para engancharlo, tiramos un poco. Observa que esto yo lo hago con la mano, ¿eh? Mira, mira. Pero, ¿qué sucede? Que los dos muelles son un equipo de trabajo. Es decir, que tienen que trabajar al omísono, porque la puerta es muy pesada. Por tanto, del mismo modo que instalamos este, vamos a instalar el otro. Mira. Ahí me quedó un poquito fuera. Vale. Le he cambiado la posición al muelle. Para que tenga más potencia. Y que me quede mejor. Es decir, no me quede tan afuera. Listo, ya está. No lo abro mucho para no forzar. Vamos al extremo derecho. Es decir, para el lado derecho. Vale. Ya estamos en el lado derecho. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a sacar todo el dispositivo. Esto lo voy a extraer completito. Todo el muelle. Venga. No quiere salir. Vamos a salir. Vamos a palanquearlo con un destornillador de pala. Con mucho cuidado porque esto salta o se puede partir. Y se puede partir la cara también. Vamos a palanquearlo con un destornillador de pala. Igual, del mismo modo, colocamos este. Queda ahí. Ya tira. Ahora lo encapsulamos. No tiene mucho. Como pueden ver. La vuelta está acá. Eso es. espérate que te voy a mostrar algo que no te he dicho mira es que aquí está más ancho es más espacio acá tiene más espacio y acá tiene menos como tiene menos espacio tiene menos flexibilidad acá así que obligatoriamente esto no obligatoriamente lo tenemos que enganchar ahí donde más espacio hay para que el cancho pueda moverse me pilló el guante pillando el guante vamos a abrir la puerta a ver que tal se mueve la movemos y vamos a dejarla un poquito para probarla ahí, despacio que tal, como la ves y ahora un poquito más ves que cae se sostiene sola igual, ves ya la puerta no cae libremente sentí la puerta a ver es que no hay que no hay